Disfrutando acá, disfrutando. Qué bien que la pasamos haciendo. Ah, yo estaba posteando, mira, justo en Instagram, poniendo qué felices estamos de hacer este programa. Y los voy a robar a todos, en arroba coquiver.me. Arroba a todos. Hola, pregunta, dice por acá, ¿me podés decir qué frecuencia sale para escucharte en Carlos Paz? No, nos pueden escuchar en Carlos Paz por la aplicación. Así es. Buscan pulso FM 95.1. Ya con poner PLX, ya les aparece la aplicación que tiene colorcitos negros, amarillitos, rojitos. Si no, la página web www.puraverdad.com.ar para escucharnos donde quieran que vayan sin dramas, ¿eh? Coqui dice por acá, hoy estás perdida, ¿sabes? Ay. Siempre vengo como desorbitada, pero yo disfruto, yo... Bueno. Lo dejo a tu criterio. Eso está bien, chicos, no se preocupen. Hola, chicos, muy bueno el programa. Coqui, por favor, cantá el tema de Montaner. Te adoraré, dice con tu dulce voz. Te adoraré. Te adoraré. O adorarte. Te adorarte. Te adoraré, a mí, a ver, cántelo. Adorarte. No lo sabes. ¿Para? No, pero se llama adorarte el tema. ¿Sí? La Ricardo Montaner es uno de los últimos. Mirá. Ah, no lo tengo. Yo soy de los viejitos. De los viejitos, claro. Por acá dejan preguntas para Coqui, para el preguntero. Lo vamos a tener en cuenta a todos los que van dejando, arrancando el circuito de reparto, escuchándote. Coqui dice por acá. Todo Fernet con Coqui a full. Hoy me tomo unos vinitos. Ah, bueno. Hoy es jueves de vinitos. Ah, bueno. Mira qué bien. Por favor. Ponemos una bebida cada día. A noche me tomo un traíso de vino. ¿En serio? Así que mucho que no tomaba. Ay, se me subió el cerebro. Hay gente que la sube a las redes sociales y dice, bueno, salió el corcho solo, habrá que tomarlo de boca como excusa, ¿no? Claro. Ay, bueno, ya está destapado. Ya está. Claro. Yo lo guardo. ¿Usted guarda el vino abierto en la heladera? Sí. Sí. O no se va contigo. Pero le pongo el corcho. Yo también. ¿El corcho? Sí, el corcho, Rodríguez. Igual no lo guardo en la heladera el vino. Un besa, Mika, dice Yolga, que estuvimos planeando las preguntas hasta las 2 de la mañana. Ah, esas dos son, mira, atrevidas. No nos pusimos de acuerdo porque hoy tenemos las 5 preguntas para Koki, chicos. Bueno, se pusieron más filosas, ¿no? Y ahora sombrada. Está ahí sombrada. Chicos, les cuento que Charly García fue dado de alta. Sí, también. Después de 4 días de internación. Está bien, sí. Sí, también. Sí. ¿Está bien? Marcas el ritmo. Va. Sí. Vamos, Charly. No, lo que pasa es que estábamos hablando de esto a principios de la semana. Sí, total. Había sido internado, ¿se acuerdan que COVID-19 le dio negativo? Ay, por favor. Y ahora ya está dado de alta. ¿Cómo anda, Charly? Ya se encuentra en su casa. Tiene 68 años. 68, ¿por qué? Ah, perdón, yo pensé que era más grande. Bueno, pero sí. Estaba hasta que estaba. Hasta que le quería poner edad. Fue internado por una fiebre alta y síntomas respiratorios. Por eso se le hizo el hisopado inmediatamente. Aparte porque está dentro del grupo de riesgo, ¿no? Sí. El sábado 30, pero le dio negativo. Así que solamente era como un tratamiento con antibióticos el que tenía que hacer. Sí. Lo terminó y, bueno, se hizo un comunicado oficial. Lo hizo José Palazzo. Dijo, queremos informarles que hoy, miércoles 3 de junio, Charly García fue dado de alta. Se encuentra ya en su casa y con muy buena evolución. Gracias por acompañarnos y comunicarlo. Mirá. Tiene la edad de mi papá. Claro. Mi papá está muy bien hoy. Y ahora, Charly. Charly se hizo también viral, pero, digamos, contando una anécdota de Charly García. Juanse, los ratones paranoicos, estaba haciendo un vivo con Andrés Ciro. Sí. Ciro y los persas. Ex de los piojos. Hoy le mando un besote, lo adoro. ¿En serio? Sí. Juanse ya parece una señora, ¿no? Se van transformando. Se van transformando. Están poniendo últimamente en intrusos los hombres que envejecen en bien. Bueno, viejita. Bueno, y decía Juanse que una vez estaban en estas rutinas, noches interminables con Charly, duros como una piedra. Lo decía. Dice que él, bueno, dijo, bueno, estuvieron mirándose sin hablar, como una hora. Dice, bueno, Charly, yo me voy a mi casa, me ducho y vuelvo. Hace ese traje. Y cuando vuelve a la casa de Charly, que quedaron en la esquina, estaba todo cerrado y había muchísima gente, ¿no? Sí. Y había mucha gente con mamiluco. Y en la esquina había un garbarino, lo voy a nombrar, y decían, ¿dónde están llevando todas estas cosas? Pregunta a Juanse, cuando se paga el taxi baja, dice, vamos a lo de Charly. Estaban llevando, dice que Charly bajó y dijo, quiero toda esta vidrera de electrodomésticos. Y compró todos los electrodomésticos. Y que puede, puede, mi amor. Sube, sube, Juanse, al departamento y le dice, ¿qué hiciste? Me compré todo. No. Y estaban todos llenos de cajas. ¿Qué te fumaste, Charly? Y le dice que no es lo más loco esto, sino lo que hizo con todos los electrodomésticos. Los desarmó y los vuelve a armar. Y creó un circuito interno donde él podía escuchar, mediante cables y electrodomésticos desarmados, lo que decían, o lo que vos podés decir, en una habitación lejana hasta su casa. Dice que es un genio de la electricidad, Charly García, hace experimentos. Oiga, absoluto. Bueno, tiene de todo. Pero digamos que esa anécdota se hizo viral. Esa es la parte en la que inventó una máquina. ¡Wow! Hablando de oído absoluto. La desarmó. Tiro Martínez fue quien declaró en la radio que yo tengo oído absoluto. Tomá. Me puso a prueba una vez. Sí, sí. Acá en Córdoba. Pa, pa, pa. Y cuando yo aparecí en el bailando le dijo, yo escuché a esa chica, esa sí que tiene oído absoluto. Muy bien. Así que le mame. Tenemos que hacer una nota con... No, una nota con Coqui, que tiene oído absoluto. Chama nuestra chat, diga, ¿te quiere desarmar algo? ¿Quiere desarmar algo? ¡Miami me lo confirma! ¡Gente de zona!